parte aquí entonces vamos a hacer el mejor ambiente aquí por la parte posterior de la pared una parte con con fino con fino y con la parte aditiva la parte se llama alojado una parte bastante firme pero tenemos una pared que va a estar bastante húmeda está ahí pegada aquí a la orilla de barranco llamamos aquí Nicaragua son zonas que están pegadas a la orilla de terraplene entonces se protegen así de esa manera para evitar filtraciones de agua en la parte interior aquí están listas ya las zapatas aisladas en cada uno de los lugares pueden verse la firmeza del lugar de las diferentes distribuciones primeramente se le hace un mejoramiento en la parte inferior de un concreto de 4000 pci posteriormente ya se tirará parte del lado de la parte inferior de un concreto veamos la parte de mejoramiento que se va a hacer de aquí pero dejamos espacio aquí para cajar aquí por la parte de atrás bueno saludos a todos sus amigos ahí Los lugares se dan firmes, pero siempre se distorsionan Te dame un posterito y todo eso